El congresista Alfonso Clavijo dice que no pierda el horizonte para que en el Plan Nacional de Desarrollo se construyan las vías. Esto con el fin de descongestionar las salidas y entradas de Bogotá. Una es la vía alterna, ya no por la provincia del Guavio, saliendo de la calera a Gachetá, Ubalá y conectar a Medina. Adicionalmente a eso, se incluyó la vía, la doble calzada a la vía Zipaquirá-Ubaté, ya que priorizada, y lo mismo que la vía alterna para conectar Villeta-Útica a la ruta del Sopor-Guaduero-Caparrapí.